Este video es presentado por tus juguetes favoritos de Mattel, The Cars de Disney Pixar. Ruedas Super Veloces presenta Bajo el Capó, presentando al Rayo McQueen Después de un hecho sin precedentes este último año en las 500 de Florida, el regreso del Rayo McQueen hace que todos se pregunten, ¿qué sigue? Con el respaldo de Tex Dynopoy y el apoyo de sus más allegados, todo es posible. Pero no siempre fue así. Vayamos más a fondo al adentrarnos Bajo el Capó. Hoy viajaremos al pasado para visitar a un Rayo McQueen muy diferente. Uno que conducía sin pensar en otros. Uno que solo deseaba tener el control. ¡No, no, no, no! ¡No sigas! ¡Solo gas! Su comportamiento los puso a él y a sus contrincantes en peligro. ¡Saquen la bandera, cuadros! ¡Ya llegué! ¡No, McQueen reventó un neumático! Irónicamente, una desviación en medio de la nada le haría hallar su camino. Y esa desviación fue Radiador Springs. ¿Qué? Luego de un inicio accidentado... ¿Avocato dónde está? ...el Rayo McQueen aprendió una valiosa lección de humildad y cimentó el camino para el resurgimiento del pueblo. En Radiador Springs se forjaron algunas de las relaciones más importantes en su vida. ¡Hice una buena elección! ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? Y ahí fue donde encontró a su respetado mentor, el legendario triple ganador de la Copa Pistón, Doc Hudson. ¿Pero qué es esto? ¡Eres el fabuloso Hudson Hornet! El Rayo McQueen resurgió, pero dejó pasar su oportunidad de ganar la Copa Pistón y de paso nos enseñó una valiosa lección. El rey tiene que terminar su última carrera. ¿Qué haces, chico? Ganar no lo es todo, aunque al poco tiempo fue justo lo que hizo. Y muchas veces, con un récord de cuatro Copas Pistón seguidas y luego de una gira mundial, el Rayo McQueen estaba en la cúspide de su carrera. ¡McQueen es el ganador! ¡Lucha! Después de perder trágicamente a Doc Hudson y del surgimiento del novato sensación Jackson Storm, el Rayo McQueen empezó a perder su brillo. ¡Gosa tu retiro! La carrera del Rayo McQueen pendía de un hilo y una última carrera sería el factor decisivo. Con el apoyo de Cruz Ramírez, el Rayo McQueen buscó al famoso jefe de mecánicos de Doc Hudson, Smokey. Llegué a creer que jamás te vería de frente. ¿Smokey? Sus métodos rurales de entrenamiento eran muy efectivos y sus años de conocimiento sobrepasaban cualquier tecnología. La carrera que inició al final del grupo poco a poco estuvo a su alcance, para terminar con un relevo nunca antes visto. ¿Señora McQueen? Hoy es el día, Cruz. Tendrás tu oportunidad. ¿Qué? Yo inicié la carrera y tú la terminarás. Solo es una entrenadora. No, es una corredora. Tardé un poco en entenderlo. Y una victoria compartida. Con el número 95, nadie sabe qué vendrá después. Pero una cosa es segura. Nunca descarten al Rayo McQueen. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.